Escuchame bien lo que voy a decir No te vuelvo ni a mirar Me da pavor saber que andas por ahí Con tu cara larga sin reír Mejor me quedo en casa a estudiar No te vaya a encontrar Te digo caray Ya me tienes harto de esperar Tú tienes corazón de piedra Mala como hiedra No te vuelvo ni a mirar Tú sabes que te amo y te portas mal Te das muchos aires de mujer fatal Mas yo voy a darte una gran lección También tengo rojas en el corazón Caray Ya me tienes harto de esperar Tú tienes corazón de piedra Mala como hiedra No te vuelvo ni a mirar